Pero al llamar al secretario de gobierno de inmediato salió el secretario de educación departamental Marcelo Guerrero que se encontraba dentro de su despacho en la oficina y prácticamente dijo él que desconocían que era lo que estaban solicitando ellos en materia de educación que se hablaba de una institución educativa que se iba a cerrar pero que él no ha dado la orden de cerrar ningún tipo de colegio en ningún municipio del departamento y que la verdad pues él llegó, estaban un poco los indígenas que protestaban allí pues no querían hablar con él desconocían que era el secretario de educación y la verdad que preocupó que llegaron niños con flechas y arcos a la gobernación de Arauca Marcelo Guerrero, secretario de educación departamental ¿Hasta ahora está saliendo usted de su oficina? Sí, estoy saliendo en este momento, yo desconozco cuáles son las motivaciones por las cuales ellos están protestando sí me gustaría dialogar en presencia de autoridades que también garanticen un diálogo franco, honesto, en el marco del respeto Deseo que esté la Defensoría, que esté la Procuraduría, que estén las autoridades que nos permitan entablar un diálogo que sea jurídico, pero que sea respeto y es que la abordamos porque nosotros manifestaban que hayan temas de educación, que hayan sido algunos compromisos Bueno, pues nosotros hemos venido manejando un trigo con los líderes de la protesta y eso es un alcalde de los acuerdos que hemos venido y eso es un alcalde de los acuerdos que han motivado el viaje de la Administración Departamental en el municipio de Saravena estuvimos en Bogotá la semana pasada y han habido avances iniciativos en este caso De todos modos, pues, desconocemos cuáles sean las verdaderas motivaciones que, insisto, estamos prestos a un diálogo pero así requerimos que haya presencia institucional adicional a la Administración Departamental para que esto se haga en el marco del respeto, se haga en el marco de la responsabilidad y también los servidores públicos tengamos garantías para niños y menores de edad con arcos, con flechas, armados y eso es bastante peligroso porque nosotros no sabemos realmente a qué se les dijo que iban a abrir entonces, yo sí creo que aquí debe haber presencia institucional que nos permita a nosotros entrar en un diálogo con libertad, con contabilidad, con respeto, pero sobre todo con seguridad porque en este momento yo desconozco cuáles son los temas que existen desconocemos cuáles son las motivaciones pues yo he venido estando en contacto con el doctor de Martín y yo porque también esto es una situación que, desde luego, puede dar algún tipo de voz en público o alterar la seguridad de aquí de las instalaciones de la Gobernación General No, y que preocupa lo que está pasando, secretario, muchas gracias, secretario Juanseñano Se habla, secretario, del cierre de una institución educativa en el recuerdo indígena a la Colorado Yo no he entendido ningún cierre, o sea, no entiendo por qué yo creo que habrá una otra motivación pero pues de eso hemos conseguido que vamos a buscar la manera de declarar un diálogo un diálogo que nos permita aclarar ciertas cosas y avanzar en ciertos Marcelo Guerrero, secretario de Educación Departamental, hablando sobre esta protesta en el caso de las instalaciones de la Gobernación General